el domingo nos vemos en domingo 14 de agosto nos vemos en el candelas de elgin illinois también con otros tres grupos ahí que van a estar va a estar bueno andamos echándole ganas por mi propia cuenta y saben de qué me estoy acordando de que ahorita me estás diciendo me está diciendo a mi jose si yo andas recio trabajando tú por tu propia cuenta y le digo sí ahora yo solo ando agendando mis fechas gracias a dios dice sí mejor dale tú solo ya no te metas con más promotores y estuvimos platicando todo todo lo que pasaba con el otro promotor con el otro promotor que me traía y y no me van a creer que que llegamos a tocar como unas como unos dos o tres fines de semana viernes sábado y domingo cada semana viernes sábado y domingo fueron como nueve tocadas y no van a creer que no me pagaba ni una tocada ni una tocada me pagaba ustedes creen ni una tocada me pagaba hasta que es hasta que que después que hacíamos cuentas que después hacíamos cuentas y ya la verdad a lo mejor él va a estar viendo el vídeo y pues ojalá que lo mire para que para que se enseñe a hacer las cosas bien y pues un día fueron tres fines de semana y nada más me pagó un cierto dinero o sea nomás nomás dijo así como ves te doy tanto y me dio tanto por las por las ocho o nueve tocadas que eran ustedes creen y yo pues la neta me sentía bien amarrado ahí porque cabrón a mí me tenía que pagar que acabando de tocar acabando de tocar hacer cuentas y acabando de tocar y se me paga tu dinero y ahí te va tu dinerito y cada quien agarra su porcentaje de lo que le tocó y pagándome acabando de tocar no tenían que pasar dos tres semanas para que me pagaran para que me pagaran y pues como ya pasaban dos tres semanas y como se juntaban seis o siete o ocho tocadas pues me salían con un poquito dinero se me entienden pero se hacía mucho porque porque eran ocho o nueve tocadas y pues por eso era el plan que hacía que hacía que se que se pasaran dos tres semanas para que se hiciera mucho dinero con tanta tocar y en realidad pues me salía pagando como la mitad nada más pues este jale es así y yo mejor me salí y dije no le dije ahí luego nos vemos da mi chance de trabajar aparte y yo me aventé solo y ahorita yo estoy agendando las fechas yo solo gracias a dios sin tener que rendirle cuentas a nadie la neta está bien difícil necesita ponerse uno bien trucha y ser muy abusado y no dejarte robar porque este fíjense yo soy bien diferente a la gente la verdad a los cantantes y todo eso de verdad yo platico con ustedes así como persona y yo les platico la realidad yo no tengo pelos en la lengua yo simplemente pues a veces platico estas cosas porque pues me da coraje me da coraje y si nadie las habla y si nadie las dice nunca así va a seguir el mundo todo madreado con puro ratero con puro estafador andar robando a los músicos a los grupos y yo por eso a mí me da coraje la neta yo sé que a veces me miro mal estar hablando de esas cosas pero no hay que dejarnos robar cuiden su trabajo cuiden su empleo no porque otros sean jefe o te quieran mangonear y te quieran traer como ellos quieren te van a pagar lo que ellos quieren tan locos tan locos conmigo no conmigo no yo no 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 me dejo y ya saben ya saben los promotores ya saben muchos que yo no me dejo les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo suscríbete